Sabemos que en este momento es mucho mayor la competencia, por lo que tienes que enfrentar con el espacio del que saliste para venir para acá. ¿Qué tiene Bebeto? Que sabemos que eres bastante agresivo, que eres un tipo que nadie te va a parar. Nosotros estamos seguros, conscientes de que a ti nadie te va a parar. ¿Qué tiene Bebeto? No, lo que tienen que tener son ellos, porque los míos están ya hace 7 u 8 años, ¿entiendes? O sea, yo llego con mi formato original, señores. No voy a dar detalles, porque quiero que la gente sintonice el primero, no el primero, nuestro programa, y compare con los otros programas. Simplemente eso, comparen. Ustedes ponen el mío y ponen el de ellos. Y ustedes comparan. ¿No hay un sutico? No, no es imposible. Ellos saben que lo vamos a romper en 40 pedazos. Ellos lo saben. Michael lo sabe. O sea, no hay un sutico. No es por imposible. No te da pena, Michael, tu hermano. Pero es que esto da para todo, esto da para todo. Pero Michael sabe que yo se me ha echado fuerte para él. Él sabe. Él sabe quién soy yo. Y ellos saben todo lo que están ahí, quién soy yo. Ahora, yo tengo una teoría que la voy a convertir en pregunta. Yo digo lo siguiente. Y esto no es actándome de nada. No, no, tranquilo. Sino que eso es competencia de televisión. Tú tienes cinco, yo tengo tres, tengo dos. ¿Entiendes? Pero eso es tranquilo. Michael sabe. Y Delfonso, los muchachos allá saben que su correazo va. Tranquilo. No, 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 no.